Y ingresó el último. Preparándose. Partieron. Bárbaro Guerrero en la delantera. Segundo Puerto Lápiz. Sorana por el centro al segundo lugar. Por fuera pasa Gerrick al tercero. Bárbaro Guerrero mantiene la delantera. Segunda Sorana le ventaja. Tercero Gerrick. Cuarto El Amfibio por fuera en la curva de los 900. Mantiene Bárbaro Guerrero pescueso ventaja sobre Sorana. Tercero Gerrick. Cuarto El Amfibio. Quinto Getze. Sexto Puerto Lápiz. Séptimo Pueblo Heroico. Giraron la curva. Ingresan a tierra derecha. Bárbaro Guerrero mantiene la delantera. Segunda Sorana. Tercero Gerrick. Cuarto por fuera El Amfibio. Quinto Puerto Lápiz. Sexto Pueblo Heroico. Séptimo Getze por fuera. Por fuera pasa al primer lugar El Amfibio. Ya pasaron los 400. Segundo Masaito Getze. Tercero Bárbaro Guerrero. Cuarto Gerrick. Quinto Puerto Lápiz. Sexto Pueblo Heroico. Van a enfrentar los últimos 200. Con El Amfibio. Cuerpo y medio Pueblo Heroico. Por el lado interior pasa al segundo lugar. Tercero Getze. Cuarto Puerto Lápiz. Quinto Gerrick. Última queda Sorana. Sigue en la delantera El Amfibio. Segundo por fuera Getze. Este a corta distancia en los últimos metros. Getze alcanzando. Dos casiguales con El Amfibio. Saca ventaja. Getze gana Getze. Segundo El Amfibio. Tercero Pueblo Heroico. Cuarto Puerto Lápiz. Quinto Gerrick. Sexto Pueblo Heroico. Última Sorana. Quinto Puerto Lápiz. Sexto Pueblo Heroico. Séptimo Getze por fuera. Por fuera pasa al primer lugar El Amfibio. Ya pasaron los 400. Segundo más abierto Getze. Tercero Barrio Guerrero. Cuarto Gerrick. Quinto Puerto Lápiz. Sexto Pueblo Heroico. Van a enfrentar los últimos 200. Con El Amfibio. Cuerpo y medio Pueblo Heroico. Por el lado interior pasa al segundo lugar. Tercero Getze. Cuarto Puerto Lápiz. Quinto Gerrick. Última queda Sorana. Sigue en la delantera El Amfibio. Segundo por fuera Getze. Este a corta distancia en los últimos metros. Getze alcanzando. Dos casiguales con El Amfibio. Saca ventaja Getze y gana Getze. Segundo El Amfibio. Tercero Pueblo Heroico. Cuarto Puerto Lápiz. Quinto Gerrick. Sexto Bárbaro Guerrero. Última Sorana.